¡Vamos los clandestinos! Esta canción viene de Cuba Quiero un sombrero y todo lo demás Dice que sí Quiero un sombrero de Guadalajara De los Tahuayabera Y 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 de los Tahuayabera Cuando los Tahuayabera Yo les quiero cantar ¡Vamos! Quiero un sombrero de Guadalajara De los Tahuayabera Y de los Tahuayabera Y de los Tahuayabera Y de los Tahuayabera Y de los Tahuayabera Yo soy cubano Latinoamericano A todos mis hermanos Yo les quiero cantar Esto que suena ahora Yo no bailo como quieras Yo no vuelvo en las cadenas Tú en las manos y vamos a jugar Si estás bueno, dime hermano Yo te entregaré en mi mano Todo más bronzito Y por esta noche Vamos a cantar Quiero un sombrero de Guadalajara Quiero una guayabera Y un sombrero de Guadalajara Gracias 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 Gracias